Para eliminar una propiedad, ya que como te puedes dar cuenta, dentro de la página web se han instalado unas propiedades por defecto. En el paquete que yo te suministré, si vas a Properties, hay seis propiedades que quedaron instaladas por defecto. Si deseas eliminar una de estas, pues simplemente lo vas a hacer dando clic en WPL Administrador de Listados. Entonces, para eliminarlo, antes de que la elimines, yo te sugiero que utilices esta opción Borrar. Entonces, primero diste clic en Administrador de Listados y acá se van a mostrar todas las propiedades que tienes en este momento. En este caso, pues como te comentaba, hay seis propiedades de muestra. Antes de borrar, de eliminar completamente la propiedad, pues te sugiero que utilices esta pestaña que dice Borrar. De tal manera que cuando das clic aquí, la propiedad pues no se va a mostrar. Acabo de borrar esta. Voy a pulsar la tecla F5 aquí para recargar. Y puedes observar que la propiedad ya no se muestra, pero sin embargo sigue apareciendo aquí en el Administrador de Contenidos, en el Administrador de Listados. Entonces, esta es una buena idea, utilizar esta opción de Borrar cuando no estamos completamente seguros que deseamos eliminar el inmueble. Si, por ejemplo, ya deseas eliminarlo, pues ahí sí darías clic aquí en la pestaña que dice Borrar. Pero para esto, pues tienes que estar completamente seguro de que vas a eliminar el inmueble. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior, tengo una propiedad que estaba utilizando como ejemplo. Entonces voy a eliminarla simplemente. La ubicas y das clic en Borrar. ¡Gracias!